La noche callada Por más que le abra mi puerta para refugiarse Ella aquí se enoja y ahora aquí se aleja Y así se esfuma mi ilusión y llega el día Solo me queda una impresión de alegría Mis ojos ya no pueden ver, están cerrados Mi corazón no grita más, está callado Tengo los ojos nublados de tanto llorar Siento mis manos inertes de tanto temblar Y tengo la boca amarga de tanto soñar Todo mi yo, todo mi ser, está vacío Y está abierta mi ventana, brinca el sol de la mañana Pero yo aquí dentro siento frío Y aunque canten las fraderas y los campos verdes Nunca llega miedo al cariño y duestido Porque al morir la noche siento que también se da mi vida No puedo hablar, no sé qué hacer Estoy perdida Tengo los ojos nublados de tanto llorar Siento mis manos inertes de tanto temblar Y tengo la boca amarga de tanto soñar ¡Gracias!